Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Desde la intimidad del hogar, llegamos a ustedes, felices de poder compartir la emoción que el cine, sus historias, espacios y universos nos brinda. El Festival Internacional de Cine Documental DOCSMX está por terminar 18 días de intensidad documental. De su emotivo cierre y la presentación de Confinados en su plataforma docs-enlinea.com, nos hablará Mariana López Valenzuela a través de una entrevista con el director artístico del festival, Pau Montagud, editada por Lucero Díaz. Y si hablamos de festivales de larga duración, uno de los más antiguos es el Festival MIX, Cine y Diversidad Sexual, que este 2020 celebra 24 años de apasionada existencia. Comienza el próximo martes 27 de octubre con una ceremonia con grandes atractivos y en función inaugural una de las películas más audaces de la cinematografía nacional, realizada en 1977 por Jaime Humberto Hermosillo. Las apariencias engañan, protagonizada por Isela Vega. De la película y otros asuntos nos hablará su director fundador Arturo Castelán y también a punto de empezar el admirado Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual recientemente dio a conocer en conferencia de prensa varias noticias importantes. De algunas de ellas nos informará Elena Reina, quien ya tiene lista la mochila para trasladarse junto a un pequeño grupo de medios de comunicación invitado a vivir en primera persona la celebración de los 18 años del Festival Internacional de Cine de Morelia, que tendrá lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre. Es muy grato contar con su atención a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche por el 1060 de amplitud modulada y en FM en el 96.5. En vivo y en línea por el Facebook Live de Radio Educación y en la página www.radioeducacion.edu.mx Pueden bajar la aplicación gratuita de Radio Educación en su celular y escuchar cuando quieran la programación. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8 y media de la noche por el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey. A las distintas emisoras de Radio Universidad de Guanajuato, las cuales transmiten gente de cine los sábados a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guanajuato en las frecuencias 970 AM y 100.7 FM. En León el 91.1 FM y en San Miguel de Allende 91.3 FM. A la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y su 102.5 de frecuencia modulada. A todos, gracias por escuchar, gente de cine. En la Ciudad de México esperamos su comunicación a través de nuestras redes. Facebook, gente de cine. Twitter, arroba gente de cine. En Instagram, gente-bajo de cine. Y durante él, programa en vivo los miércoles entre 8 y media y 9 y media de la noche en el Facebook Live de Radio Educación. Si algo ha distinguido a los creadores del Festival Internacional de Cine Documental DOCS-MX, el cual durante muchos años se llamó DOCS-DF, es su capacidad de transformación, adaptabilidad y gran imaginación que se expresa en cada uno de los espacios que habita. Inti Cordera Rascón y Pau Montagud encabezan un valioso equipo de colaboradores, gente muy entusiasta que los ha acompañado durante todo este tiempo, de manera directa o indirecta. En lo que respecta a las diferentes maneras de nombrar al cine documental, cuentan con una larga lista de frases ya célebres como In Docs We Trust. ¿Crees que lo has visto todo? Las posibilidades infinitas de la realidad. O aquella maravillosa cita del documentalista Patricio Guzmán quien dijera Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografía. Y la que a mí más me gusta. Todo lo que van a ver es verdad. El decimoquinto año del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DOCS-MX está por terminar, pero aún queda mucho por disfrutar. La selección oficial consta de 87 películas procedentes de 106 países, las cuales se han podido ver en docs-enlinea.com, plataforma creada por el festival y que quedará ya como un portal fundamental de exhibición documental y otras acciones de formación y producción en nuestro país. Pau Montagud, director artístico de DOCS-MX, platicó con Sonia Riker sobre el por qué decidieron que el festival durara más días de lo habitual en estos tiempos de confinamiento. Este año, con la pandemia, en vez de restringir las actividades y hacer el festival más pequeño, como que nos hemos vuelto medio locos y podemos hacer más. Lo de las charlas es muy interesante también, porque vamos a tener en total 12 más 3, unas 15 charlas durante los 18 días. Todas van a ser gratuitas, absolutamente todas, y es algo tan sencillo como que van a transmitirse mediante nuestras redes sociales. O sea que además van a poder verse worldwide estas charlas de manera gratuita. Como el mundo podrá. Va en DOCS-MX.org, ahí tienen todos los horarios y la composición de estas charlas. Y bueno, o sea, es que tenemos de todo. Comentemos la de Amaya Remírez, que va a dar una lección, una masterclass, una lección de producción creativa brutal. Tenemos muy buenos productores creativos en México. Eugenia Montiel, por ejemplo, es un caso de una gran productora creativa. Y Amaya Remírez nos va a contar mucho de cómo hace su trabajo. Tenemos una masterclass de Isaac y la Cuesta, un gran director español que ha sido recurrentemente ganador de la Concha de Oren en San Sebastián y que hace un cine muy especial, que siempre está en el borde entre la ficción y la realidad. Tú no sabes si sus películas son ficción o su documento. La verdad es que no te queda nada claro, ¿no? Y eso hace que su documental sea muy especial, ¿no? A mí me gusta mucho, va a dar una masterclass. Ignacio Ramonet, otro gran periodista, fundador de Le Monde Diplomatique, que yo creo que es la mejor publicación internacional que existe. Un gran sociólogo de la comunicación. Va a dar una clase magistral. Y la va a dar, aparte de que es un gran conocedor de los medios de comunicación y el cine, y las salas de exhibición cinematográfica son un medio de comunicación más. Lo hemos invitado porque durante esta pandemia lanzó un artículo que levantó mucho debate aquí en México, que se llama La pandemia y el sistema mundo. De cómo este mundo provocó que la pandemia haya tenido los efectos que haya tenido, ¿no? Y qué va a pasar después. Lo pueden buscar, Pandemia y el sistema mundo. Es un artículo que se publicó por ahí del mes de mayo. Y causó mucho debate aquí en México. Ignacio también lo publicó en La jornada aquí en México. Entonces, toda esta serie de charlas, Carles Bosch va a dar una charla también. Carles Bosch, que es un director español que fue nominado al Oscar por una película llamada Balseros, sobre la crisis de los balseros cubanos, presenta este año una película que se llama Petitette. Petitette es uno de los grandes figuras urbanas de la ciudad de Barcelona, creadores de la rumba. La rumba es la música catalana por excelencia, ¿no? La rumba gitana. Y es una gran película sobre los gitanos catalanes, ¿no? La recomiendo muchísimo porque, insisto, es una película también muy alegre. La rumba, que no la conozca, véanla, se van a aficionar a la rumba. La rumba, para quien no la conozca, es el cruce entre el flamenco, y la salsa cubana. Y los ritmos caribeños. El vallenato colombiano. Son los gitanos catalanes que tuvieron que emigrar a la crisis de los años 30 en España. Y el flamenco con la salsa, ¿no? Y es algo realmente muy divertido. Y es una película muy conmovedora, ¿no? Son una serie de charlas que van a ser muy vistosas, muy entretenidas. Van a haber otras que van a ser nocturnas a las 8 de la noche, que van a ser con una cervecita en la mano, como si fuera cualquier cóctel del festival. Se llaman Dog Nights. Una es La noche de las brujas, que son mujeres documentalistas, que nos van a contar sus experiencias de cómo en ocasiones, desgraciadamente, han padecido ser mujer en este medio cinematográfico, pero en un ambiente muy distendido, ¿no? Otro va a ser sobre musicalizadores de cine documental, con Pablo Mondragón, Leo Heibloom, grandes musicalizadores que tenemos en México. Otro va a ser el Dog Manifesto, que ya es la quinta ocasión que lo hacemos en el festival, que es un stand-up, donde existen 1.500 definiciones de lo que es el cine documental. Hay cientos de académicos en cientos de universidades en todo el mundo que sacan definiciones de cine documental, pero eso nos da igual. Nosotros lo que pedimos es que, con una cervecita en la mano, los directores de las películas nos digan para ellos qué es el cine documental, ¿no? Y esto, pues, es un acto formativo, es un acto de reflexión, pero también es un acto lúdico, ¿no?, de alguna manera. Entonces, todo esto es gratuito, totalmente, democrático y participativo. Cualquiera que esté interesado puede participar en estas charlas. No es necesario que sea cineasta, no es necesario que sea productor, no es necesario que sea nada. Simplemente es necesario que tenga ganas de participar. Es gratuito y estará en nuestras redes sociales. Todo esto va a ocurrir en los foros de siempre, los tradicionales, las salas de cine, pero también en la virtualidad, en la nube, en la línea que nos interconecta, así como en las pantallas de televisión pública mexicana. Estamos creando nuevos espacios para lo que nos gusta hacer, mirar a los ojos a la vida, disfrutando de grandes películas. Así afirma el manifiesto del que habla Pau Montagud, evento con tradición, dentro de DOX MX, un espacio para que diferentes personalidades de la industria nos cuenten qué significa el cine documental en sus vidas. Montagud también platicó acerca de su muy interesante producción, Confinados, que se presentará en la última función de DOX MX. Dicha cinta será el domingo 25 de octubre a la una de la tarde en la plataforma docs-enlinea.com de manera gratuita. Estamos saturados de contenidos y estamos saturados de online. Por eso entendemos que después de que una persona ha tenido 17 zooms en un día, 14 reuniones virtuales y ha estado 10 horas sentada frente a la computadora, no le apetezca verse tres películas seguidas. Porque no es humano, no es normal y no es sano, además. Entonces, por eso nos extendemos en el tiempo para que se para dosificar más el festival y hacerlo una experiencia bonita, no sufrirlo. Porque de repente si duramos cinco días yo me voy a estresar queriendo ver miles de cosas y querer ver además diez charlas. No, no, no. Esto es para vivirlo, esto es para pasarlo bien y disfrutarlo. Y si hay que durar 18 días, pues se dura 18 días. Entonces, este caso es no estresarnos e intentar bajar nuestras horas de consumo de computadora al día, ¿no? De alguna manera. Por eso, esa es la razón por la que nos extendemos. La última función es la más especial el domingo 25 a la una de la tarde en la plataforma de manera gratuita. Es el escenario mundial de confinados. Nos cuesta mucho aburrir, ¿no? Si estemos estarnos quietos en el mes de abril, finales de marzo. Se nos ocurrió una idea junto con una cooperativa de periodistas, una cooperativa audiovisual de periodistas que están en todo el mundo, en América Latina, en Asia, en África, en Oriente Medio también, Muzungu Producciones, que de hecho son los productores de la película Disparos, que estuvo en Ambulante el año pasado sobre Jair Cabrera, el fotoperiodista y Zapalapa. Se nos ocurrió lanzar una convocatoria a nivel global de que la gente se filmara a sí mismo viviendo su pandemia, su encierro, su enfermedad en algunos casos, su no encierro, en el caso de millones de personas que han tenido que salir a la calle diario para ganarse el pan, que se grabaran y se expresaran mediante imágenes de cómo se sentían. Hemos pasado meses de mucho encontronazo emocional. Entonces, la respuesta fue excepcional. Recibimos muchísimos materiales de muchas partes del mundo y nos hemos dedicado a hacer una película que es una película que es una producción propia, por decir de alguna manera, pero es una producción colaborativa y global hecha por cientos de personas que en el momento de lanzar la convocatoria no nos conocíamos. Está hecha entre perfectos desconocidos, pero hemos creado un mensaje que yo creo muy bonito, muy esperanzador. No es una pelucla gris que habla sobre la pandemia, en decir, no, no damos cifras de muerte, no, 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 nada de esto. Hablamos de sentimientos de querer salir adelante. Recibimos todo este material aquí en DoxMX pues lo hemos procesado y Liena Alar con Hugo Vivar son los realizadores y directores realmente de la película en los que le han dado forma a toda esta coralidad de voces y el domingo 25 nos encanta cerrar el festival con una producción colaborativa, global, sin ánimo de lucro, porque se va a poder distribuir de manera libre a la una de la tarde. ¿Por qué a la una de la tarde? Porque primero es una gran hora para en el aperitivo de la comida echarse un cortito bonito y alegre de 22 minutos, fantástico, y porque el estreno se va a llevar a cabo simultáneamente en la franja horaria de América Latina y de Europa Occidental. Por lo tanto, es una barra de horario que está entre las 8 y las 10 de la noche en Europa. Entonces, el motivo de esa proyección, de ese horario, de esa proyección tan esperada, muchas veces me dan ganas de soltarla en redes sociales y decir, ya que se vea, ya que está tan bonita y bueno, pues después se va a ofrecer a televisoras, se va a ofrecer a festivales, quien la quiera proyectar, es totalmente libre de hacerlo. Pues igual cobrar algo y darlo a una buena causa. También, también, si alguien ofrece dinero, pues, hay, además tendríamos muy claro a quién ofrecerles este dinero. Hemos recibido muchos materiales de muchos países, pero hemos recibido también muchos materiales que no pertenecen a ningún país, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay barcos que están recorriendo permanentemente al Mediterráneo en busca y al rescate de las pateras de inmigrantes que mueren cruzando el Mediterráneo para intentar llegar a Europa. Y son barcos de rescate, de ayuda humanitaria, que en sí mismos son una catástrofe humanitaria, porque rescatan a cientos de personas que están a la deriva y ningún puerto los recibe. Están ahí, gente enferma muriendo de hambre, niños, mujeres embarazadas. Y hemos recibido videos desde las cubiertas de estos barcos en aguas internacionales, ¿no? Entonces, si se gana un premio en un festival, una televisora ofrece un dinero para estas organizaciones, para que compren la gasolina o el diésel, como funcionan los barcos, que compren la comida, las botiquinas, las mantas, todo lo que necesitan para hacer esa acción, por supuesto. Ah, qué bien, qué bueno. Jordi Evo le hizo también un documental sobre eso. Sí, Jordi Evo le hizo un gran programa, su programa Salvados, un cóctico sobre el Open Arms, que es uno de estos barcos, ¿no? Que hacen una... Se están criminalizando en Europa estos movimientos. Hay cuestiones de la política internacional que yo nunca entenderé, cómo se puede criminalizar a estas personas que solo intentan ayudar a otros desinteresadamente, que se juegan la vida lanzándose al agua para rescatarlos. Y es increíble cómo se les criminalizan cuando están haciendo una labor que es fundamental, que es salvar la vida de personas desesperadas. Sobre todo, en los últimos años, gente huyendo de un país en el que solo les esperaba la muerte, como era Siria. Entonces, Jordi Evo le ha hecho mucho por la conciencia social a través del audiovisual en España. Igual que los barcos rescatando migrantes, los bancos desahuciando personas de sus casas. También Jordi Evole fue de los primeros que se atrevió a hablar de esto en los medios de comunicación. Esperemos tener a Jordi en una conversación presentando la película de Pau Donetsk para poder saludarlo y darle las gracias por tanto que ha hecho. Como lo ha demostrado DoxMx, ni el confinamiento, ni el cierre de actividades económicas, ni la sustancial reducción de presupuesto, son razones suficientes para dar pasos atrás. Por el contrario, son motivos para dar zancadas aún más largas hacia adelante y buscar otras posibilidades para crear más y nuevos espacios para el cine de la realidad. Si quieren seguir gozando de DoxMx, consulten la programación y horarios en la página del festival doxmx.org o directamente en la plataforma dox-enlinea.com Para Gente de Cine Reportó, Mariana López Valenzuela. Nunca está de más recordarles que si quieren comunicarse con nosotras, pueden hacerlo en Facebook, Gente de Cine, Twitter, arroba, Gente de Cine, Instagram, gente-bajo de cine. El próximo martes inaugura en el espléndido Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris, el vigésimo cuarto Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, el cual durará tres semanas. Un festival largo que nos ofrece una programación de cine muy interesante en diferentes formatos, largometraje, medio, cortometraje, cine de ficción y cine ligado estrechamente a la realidad, que no deja de integrar la fantasía. Escuchemos el panorama general del Festival Mix en voz de su director y fundador, Arturo Castelán. Vamos a empezar el 27 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Vamos a estar después en la Cineteca Nacional toda una semana, tres funciones al 30% por desgracia, por seguridad y salud. ¿No? Entonces vamos a estar ahí y luego nos pasamos a Cinépolis. Vamos a estar tanto en Cinépolis, Gana, como en Cinépolis Universidad. Ahí con distintas funciones, ahí estará concentrada, digamos, el área de competencia, ¿no? Los nuevos estrenos, la sección internacional y demás. En Cineteca estará el homenaje, está una parte de las retrospectivas, está en la sección que gente ha sido importante en el cine como tú, nos echó la mano para construir, que es la década del 2010, se llama, ¿no? Lo que le encontramos que es la década de oro del cine LGBT mexicano por la cantidad de títulos, ¿no? Y la variedad de temas que se tocaron. Entonces, bueno, vamos a tener algunos de esos ahí y posteriormente, ya hacia finales de noviembre, vamos a estar trabajando ya de manera, como dices, híbrida. Vamos a tener tanto funciones en la librería Somos Voces, que van a ser de entrada libre, como funciones en las páginas de Facebook de Procine CDMX, con programación distinta, tenemos lo de Canal 22, que ocurre durante todo el mes, vamos a estar una semana en Filmin Latino, con también cuatro películas distintas, perdón, cuatro días de películas, luego al cuarto día se cambian por otras distintas. Entonces, pues vamos a poder ver como de todo durante un mes, durante un mes de actividades. Y aparte vamos a tener una serie de conversatorios a través de la página del Festival Mix, la página de Facebook, y ahí vamos a concentrarnos un poquito en todo lo que es cine y diversidad sexual. Vamos a hacer la presentación de la revista Novo, justamente, ¿no? en la que estará de invitada Sonia Riquet, junto con David Pablos, junto con... ¡Ah, qué bonito! Eso no lo sabía, qué alegría me da. Vamos a tener una función especial del baile de los 41, eso vamos a estar como echándoles la mano a su gran premiere que se va a hacer, ¿no? Ahí vamos a estar también ahí apoyando. Va a estar, te digo, Astrid Rondero, que presentó la película Los días más oscuros de nosotras, una gran película lésbica que está por estrenarse, bueno, queremos que se estrene pronto, entonces va a estar ella también, y bueno, va a haber cosas de la comunidad LGBT, ¿no? Está el diputado Tenistofles Villanueva, ¿no? Justamente que acaba de acabar con estas cosas terribles de las terapias de conversión en la Ciudad de México que se acaban de convertir en delitos, ¿no? Gracias a su iniciativa, entonces, pues bueno, nos va a estar contando de ello. Tenemos a los nuevos valores del cine, ¿no? Va a haber una masterclass gracias al Centro Cultural España, una masterclass del director Alfonso Albacete, un director español bastante reconocido aquí en México, ya hemos presentado tres películas con él, ha trabajado en México, con Diarés Canda, por ejemplo, y viene a hacer una película, de hecho la iba a hacer este año, pero bueno, el COVID lo impidió, pero el año que entra viene a filmar. Entonces, vamos a aprovechar, ¿no? Para presentarlo aquí, ¿no? Para que nos cuente, está haciendo una serie de talleres sobre cómo trabajar con actores y él es importantísimo porque ha trabajado con actores de la talla de Carmen Maura, de Rosy de Palma, Jorge Sanz, ha lanzado la carrera de Ana de Armas, que ahorita, pues ya ves que está con Blade Runner y va a ser la protagonista de Blunt, la película de Marilyn Monroe que se está haciendo en Hollywood, ha trabajado con Alejo Sauras, con un montón de actores ya muy importantes, Mario Casas, españoles, que él los descubrió de chamacos en la tele y se los llevó al cine y los hizo estrellotas. Entonces, nos va a contar sus fórmulas, sus fórmulas de trabajo, ¿no? Y de cómo trabajar en películas, digamos, de temáticas fuertes, de temáticas de sexualidad, ¿no? Él hizo la primera película sobre bisexualidad en España que se llama Sobreviviré con Emma Suárez y nos va a contar cómo esas películas pueden ser grandes imanes de taquilla, porque aparte son películas que les ha ido excepcionalmente bien en taquilla. La misma Emma Suárez, ¿no? Vino a trabajar aquí en México, ¿no? O sea, ha hecho cosas de todos los niveles y muy, muy bien. Y bueno, lo que hizo con Almodóvar recientemente, ¿no? Julieta, en fin, es un gran director con un gran ojo como dices, ¿no? Y pues sí que nos dé una leccioncita sobre cómo trabajar con actores me parece bienvenidísimo, ¿no? Y más, ahorita que tenemos como la oportunidad del Zoom, de que lo pueda ver la gente y consultar directamente con él, ¿no? Y pues ir preparando nuestras acciones para ya cuando llegue la vacuna ya. Nos pongamos todos a trabajar muy bien preparados. la pandemia nos ha generado un apetito por ver cosas buenas, por ver cosas nuevas, distintas y pues bueno, creo que el festival justamente se dedica a eso. Nos sentimos como muy contentos de esos, de haber como pavimentado de algún modo, ¿no? El camino para que se pudieran ir abriendo estos eventos en provincia, ¿no? En Morelia, justamente, con Joaquín Rodríguez que falleció, pues llevamos hace unos 10 años justamente una parte del Festival Mix a Morelia y con Daniela Michelle y todos ellos y demás. En Guadalajara ya habíamos hecho junto con Kenia Márquez y su hermana, ¿no? Ya habíamos hecho una presentación del Festival Mix también, que esa es un poco más vieja, esa ya debe tener unos 20 años, ¿no? Y demás, pero pues era padrísimo, ¿no? Ir a festivales que ni siquiera volteaban, no les interesaba o que escondían esas películas en la mañana, ¿no? Para que, pues no las vieran o que quien las viera no se espantara, ¿no? Y que ahora, pues ya son parte estelar, ¿no? Ya son parte estelar de los eventos y todo. Sí, es una maravilla. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que muchas de las directoras mujeres hacen mucho trabajo sobre hombres, sobre, hace temática gay, sobre documentales de hombres y demás y todo. Como que ellas no las detiene eso, ¿sabes? Quizá lo mejor mucho sin estas gays no tienen como el ímpetu o les da pena o algo, ¿no? Para lanzar temas, hablar de temas lésbicos, pero en el caso de las chavas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá de repente uno dice, bueno, es que no hay tantas películas de tema lésbico, pero sí hay un montón de películas hechas por lesbianas, ¿no? en nuestro festival. Y bueno, ahorita hay una gran cantidad con la temática trans, que también es una temática que le interesa muchísimo. Lo trans visto desde el hombre transformado en mujer, pero a la inversa no se ve tanto tampoco. No, fíjate que no. Afortunadamente, como dices tú, hay varios cortometrajes y como bien dices, muchos de ellos hechos por mujeres, ¿no? Están tratando justamente esta temática de cómo pues hay chicos que nacieron en cuerpo de mujer, ¿no? Y se están relacionando ya de otro modo, ¿no? Pienso ahorita en No te puedes ir de tu cuerpo, que es una película que presentamos el año anterior en el Congreso, ¿no? Gracias al diputado tuvimos una función en el Congreso de la Ciudad de México y pudimos mostrarles temas de esta, pues de esta índole y de este avance, además, ¿no? Como dices, es muy difícil encontrarlos y demás. Mientras que ya el tema lésbico y el tema gay lo puede ver uno hasta en las telenovelas, ¿no? El tema trans sí ha sido, como dices tú, quizá esquemático, casi siempre se hablan de los hombres interesados en el travestismo o que descubren, ¿no? Que en realidad son mujeres, ¿no? Atraparse en otro cuerpo, en fin. Pero al revés creo que no ha sucedido así. Creo que el camino está ahorita en el cortometraje, creo que ahí están las nuevas voces, ¿no? Y que pues muchos de ellos arrancaron así en el mix, ¿no? O sea, pues Julián Hernández y Roberto Fiesco, ¿no? Estaban en el 1997 empezando con sus cortitos, ¿no? Los tenían corridos de la escuela por rebeldes, por atrevidos, ¿no? Por andar haciendo cosas que no debían con el material de la escuela, y este, y que pues bueno, gracias a los festivales, gracias a que los pudimos llevar al extranjero y todo y demás, lograron, ¿no? Posicionarse rápidamente, ¿no? A los cuatro años en el Festival de Berlín, ¿no? Que para nosotros es un festival básico, ¿no? Al que asistimos este año y del que traemos sus películas ganadoras del TED, por ejemplo, ¿no? Viene el documental de Bienvenidos a Chechenia, que habla sobre la persecución de homosexuales y lesbianas, ¿no? Y viene también Si esto fuera amor, una película muy difícil de categorizar porque es como una ficción, pero es documental, es poética, tiene unas cuestiones de narrativa, es también videodanza, es una gran película experimental de Patrick Chia, ¿no? Sí. Un director francés. Pues ya saben, los que se animen a salir a los cines y a tener encuentros ya no del tercer tipo, o sí, pero con cuidado, la invitación es general para ser parte de las muchas actividades que organiza el Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, homenajes, clases magistrales, funciones especiales y una programación con películas tan bellas y originales como Si esto fuera amor, si se te dé la moj, de Patrick Chia, es una producción de 2020 que estrenó en la Berlinale en el febrero que pasó este año y nos dejó tantas cosas y bellas películas. Si esto fuera amor, es una exploración en la que vemos seres en una representación real o ficticia de cuerpos entrelazados en la danza que bailan, se abrazan, chocan, sudan, se retuercen. Es la fiesta, el desdoblamiento de los cuerpos en una coreografía imposible de realizar en estos tiempos marcados por la separación y la distancia. En Si esto es amor, de Patrick Chia, 15 jóvenes bailarines en una compañía de danza-teatro procedentes de diferentes lugares, orígenes, edades, historias, mujeres y hombres en torno a la gira Crowd, pieza de Giselle Bien, creada junto a los bailarines y Dennis Cooper, Frisk. La música de Underground, Resistance, KTL, Paper Space, DJ Rolando o Choice en un movimiento continuo de cuerpos y emociones desplegados en un espacio que podría estar en cualquier parte. Si esto fuera amor, se presentó en la sección Panorama de la Berlinale. Obtuvo el premio Teddy a Mejor Documental 2020. El premio Teddy reconoce al cine de diversidad sexual e incluye a todas las secciones competitivas del festival. Para su director, Patrick Chia, los antros son ficción. Cada movimiento, cada mirada, cada música es la promesa de una ficción que se desvanecerá en la noche. Ojalá y se dejen envolver en esta y muchas otras historias que a partir del martes 27 de octubre podrán ver en el Festival Mix, el cual inicia precisamente con una coreografía en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y una película mexicana de colección. Arturo Castelán está en los últimos preparativos para dar inicio al cine y la diversidad sexual con Mix. Ya vamos a inaugurar la edición número 24. Estamos como muy contentos de que ya al fin se estén reabriendo como los cines, los espacios y demás y que pues con la debida precaución empecemos digamos a trabajar con esta nueva normalidad justamente. ¡Qué belleza! El Teatro de la Ciudad afortunadamente se reabrió hace dos semanas ¿no? Entonces logramos logramos empezar tomar retomar con ellos esta posibilidad y pues sí vamos a tener de inauguración una coreografía hecha especialmente para el festival con Mauricio Rico es el coreógrafo y vamos con eso a arrancar una nueva sección de videodanza para el año entrante de entrada y además tenemos el inicio del homenaje a Jaime Humberto Hermosillo con su película Las apariencias engañan con esta remasterización que alcanzó a hacer antes de su fallecimiento y que la hizo junto con Jorge Zeta López su fotógrafo de su digamos su última etapa su última gran etapa de trabajo. ¡Qué bonito! Además reconocer a Jaime Humberto Hermosillo siempre tiene un significado muy especial pero creo que para Mix todavía más. Sí, yo creo que no se le han hecho los homenajes suficientes ¿sabes? Él siempre sentía y yo totalmente le daba la razón que gran parte de su carrera fue impedida debido a la homofobia ¿no? Una homofobia institucional que de repente todavía lo decía Roberto Fiesco que intentó producirle un largo en 35 ¿no? Le dijeron ¡ay! y oye ¿por qué no aceptaron la carpeta en IMSSIN en ese momento? Y que le contestaron los jurados es que dijeron que era otra película igual de Jaime Humberto y era una película con personajes LGBT obviamente pero que trataba el tema de fetichismo ¿no? Un tema la verdad muy poco usual en el cine mexicano buga o no buga entonces sí estamos hablando de una cuestión abierta de discriminación ¿no? en contra pues de proyectos ¿no? que no tengan que ver con la rigidez ¿no? la heteronorma y bueno en fin tanta cosa ¡Qué pena! porque además realmente la filmografía de Jaime Humberto Herbosillo es valiosísima o sea tiene películas que realmente son clásicos como con la que van a inaugurar las apariencias se engañan pero bueno tantas otras Sí, justo pensaba en las apariencias se engañan que es una película mítica en el sentido que todos ¿no? hemos escuchado hablar de ella en algún momento pero muy pocos la han visto ¿no? o sea todos tienen como la idea de que claro que ahí Zela Vega hace algo tremendo a Gonzalo Vega pero no saben qué ni cómo ni de qué modo llegan a eso ¿no? no han visto que sale Roberto Cobo ¿no? que sale María Rojo en un papelito que por ahí anda Julieta Gurrola que este que bueno sale este director de teatro Ignacio Retes o sea bueno es una película de un repartazo que se hizo en una situación muy difícil del cine nacional ¿no? que es cuando se pelearon los sindicatos de actores entonces bueno Jaime Humberto trabajó con todos los actores disidentes en ese momento también sale Blanca Sánchez en un micropapel también pues un montón de gente que estaba comprometida con el SAI en ese momento la asociación de actores independientes ¿no? que estaba justo peleando en ese en ese momento y pues bueno la hicieron con tres pesos pero con mucho amor ¿no? y se nota el resultado es estupendo es magnífico lanzó la carrera de mucha gente en los créditos vemos que ahí estaban trabajando Guillermo del Toro y Alejandro Pelayo el maestro Alejandro Pelayo ¿no? ahorita de Cine Teca justo entonces son cosas muy padres que entusiasman mucho y que te das cuenta de cómo Jaime Humberto alentó a toda una generación de artistas ¿no? que siguieran haciendo cine y pues esperemos que lo tomen de ejemplo ¿no? ante esta ante estos nuevos cierres y estos nuevos desafíos que presenta justamente la industria cinematográfica a partir de este año ¿no? o sea él sí nada nada lo detuvo ¿no? el que el gobierno le apoyara o no la verdad le venía como muy flojo ¿no? hacía lo que podía ¿no? y del mejor modo con los elementos que tenía y me parece que pues es un gran un gran modo ¿no? de ejemplificar y de arrancar el festival alrededor de su carrera alrededor de su carrera estamos sacando un número especial de la revista Novo ¿no? nuestra revista justamente a la que le hicimos entrevistas especiales a Arturo Villaseñor su guionista de la última época su viudo ¿no? y también a Jorge Zeta López que pues bueno es ahora el albacea justamente de toda su obra nos cuenta cómo empezó a trabajar con él desde exorcismos para acá ¿no? y también con Fernando Cámara que empezó a trabajar como sonidista con él en Las apariencias Engañan posteriormente le produjo De noche Vienes Esmeralda ¿no? y bueno ahorita es un sonidista de Hollywood ¿no? hizo Apocalipto nominado al Oscar y etc o sea eso es padrísimo ¿no? que un joven que él es el ejemplo ¿no? de un jovencito lanzamiento de él ¿no? tantos de repente que extendió su ala sobre nosotros está padrísimo volver a por ejemplo nosotros vamos a volver a poner varias películas que solo se vieron en festivales ¿no? en el mix hace una década ¿no? él decidió que se mostraría La Odisea Digital de Jaime Humberto Hermosillo y ahí pudimos mostrar varias películas que después ya no se vieron como Rencor Amor Dos Auroras El Malogrado Amor de Sebastián y demás y este año las estamos retomando por ejemplo son de las cosas que vamos a mostrar están pues las últimas últimas películas Un Buen Sabor de Boca también nos hizo favor de remasterizar El Verano de la Señora Forbes en una en un pequeño formato ¿no? Jorge Zeta López que también es una película muy poco vista de él ¿no? con guión de Gabriel García Márquez bueno no era el guión basado en un argumento de García Márquez justamente y pues bueno sus clásicos ¿no? este obviamente las apariencias engañan está otra vez de noche viene esa esmeralda el corazón de la noche varias que de repente uno ve y uno dice ay esto Almodóvar lo hizo hace como cinco o diez años ¿no? y Jaime Humberto lo hizo hace treinta siempre le digo que los grandes artistas son como videntes ¿no? por eso le llamaban vidente a Arturo Rambo y demás y todo y creo que aquí aplica ¿no? que era un cineasta vidente que muchas cosas de las que él estaba hablando ahorita empiezan ¿no? o tratan de hacerse como pues corrientes ¿no? comunes en el habla cinematográfica pienso en Marta Navarro Marta Navarro que es extraordinaria ¿no? en intimidades en un cuarto de baño en el pasión según Berenice bueno lo poco que hizo con él era maravilloso súper precursor además también ¿no? mencionas intimidades en un cuarto de baño y los retos que se ponía para hacer sus películas en verdad eran pues muy avanzados ¿no? para su momento sí el plano secuencia ¿no? la restricción de en cuanto a la narrativa cámara fija las últimos experimentos que llegaron por ejemplo en close-up ¿no? la del más espantoso infierno que es una película en close-up ¿no? o sea empezó a experimentar como joven que era ¿no? a sus 70 años todavía seguía siendo un joven ¿no? con la cámara y y es padrísimo todo lo que logró su trabajo con actrices populares por ejemplo o sea él pudo haber cambiado la carrera de Angélica María ¿no? o no lo piensa seguro o o Julissa ¿no? el trabajo con Julissa con Alma Muriel vamos a tener su película de esta película que hizo en Canadá que se llama Absence Ausencia se verá por primera vez en televisión ¿no? en el Canal 22 vamos a tener una barra todos los sábados de noviembre a las 10 de la noche vamos a tener películas del Festival Mix y vamos a arrancar justamente con Absence de Jaime Humberto Hermosillo ¿no? que tiene también la peculiaridad de ser su única película de temática lésbica entonces eso también es padrísimo como tocó todos los temas ¿no? el trans el hetero el no etiquetado el bi en fin todo 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 un universo ¿no? de la sexualidad tenemos ahora Jaime Humberto hasta en la sopa las amargas lágrimas fíjate que exactamente en teatro ¿no? la ponen con Beatriz Sheridan y él un año después trabaja con ella en Confidencias que es un papel muy similar ¿no? el que hizo Beatriz Sheridan entonces yo le decía el otro día a Roberto Fiesco le digo creo que la única evidencia que tenemos del trabajo de Petra Fonkamp ¿no? grabado es esa película porque tengo la impresión de que seguro utilizó una parte de ese personaje para realizar Confidencias entonces pues bueno es maravilloso ver a esta actriz ¿no? en un gran duelo con María Rojo y con guión de Luis Zapata quien ahorita está muy enfermito justamente ¿no? y que pues bueno creó el vampiro de la colonia Roma el vampiro en la colonia Roma ¿no? exactamente ¡qué joya! ¡qué lástima que esté enfermito! oye pero además es que también la gata de Jaime Humberto se llamaba Petra Petra Fonkatt ella bellísima el otro día justo estaba hablando con Arturo y le dije bueno ¿y dónde están los gatos? bueno pues Petra ya falleció bellísima tuvo hijas entonces pues yo tengo unas hijas otras han estado por allá y demás y todo entonces bueno también dejó una gran familia de felinos gracias Sonia y qué maravilla pues bueno pues aquí andamos para lo que gustes y ya te estaré dando latas besote ¿tienen algún comentario que hacernos? con gusto les contestamos en Facebook Gente de Cine Twitter arroba Gente de Cine si todavía van a ver algunas de las funciones de Docs MX les recomendamos especialmente el cierre con la película colectiva internacional confinados la clausura será el próximo domingo a las 13 horas una de la tarde véanla gratuitamente en la plataforma docs-enlinea.com díganos si piensan ir a la inauguración del Festival Mix en sus 24 años si quieren ver las apariencias se engañan de Jaime Humberto Hermosillo a ver qué les parece y prepárense porque Morelia se acerca y eso nos encanta el Festival Internacional de Cine de Morelia llega a lo que se ha establecido como mayoría de edad y la película con la que empezará su celebración es con la ópera prima de uno de los integrantes del trío mexicano más reconocido mundialmente tal vez después de Los Panchos de Alejandro González Iñárritu Amores Perros en su versión restaurada a 4K el filme que marcó todo un cambio en el cine nacional el Festival Internacional de Cine de Morelia del 28 de octubre al 1 de noviembre La semana pasada les dimos un adelanto de las actividades y filmes que se podrán disfrutar en el 18 Festival Internacional de Cine de Morelia el día de hoy hablaremos de la información que se dio a conocer durante la conferencia de prensa realizada el jueves 15 de octubre en Plaza Carso la cual se efectuó con un estricto protocolo sanitario todos los asistentes incluyendo el panel llevábamos cubrebocas la sala estaba en un 30% de su capacidad y la sana distancia se respetó en todo momento como ya les mencionamos esta edición se desarrollará en versión híbrida durante 5 días funciones presenciales en Morelia, Michoacán en Cinépolis Centro y Cinépolis Las Américas y funciones virtuales gratuitas a través de Cinépolis Click Canal 22 y Filming Latino Hace 20 años estrenó una de las películas que de muchas maneras cambió el rumbo de cómo se hacía y qué historias se contaban en el cine mexicano Amores Perros una película coral escrita por Guillermo Arriega contada en diferentes tiempos en la que se remarcaban tres situaciones unidas azorosamente en un cruce de esquinas alterado por un contundente y espectacular choque de carros de esta manera y sin saberlo quedan unidos los destinos de sus protagonistas entre ellos el de un joven carismático de hermosos ojos interpretado por el incipiente actor Gael García Bernal el filme marcaría el inicio de su fructífera carrera en el cine en el marco del 20 aniversario de su estreno la versión restaurada de la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu se proyectará en la ceremonia de inauguración del 18 Festival Internacional de Cine de Morelia evento que se llevará a cabo la noche del 28 de octubre en Cinépolis Morelia Centro con la presencia del aclamado realizador mexicano Escuchemos a la directora y fundadora del Festival Internacional de Cine de Morelia Daniela Michel si bien esperamos regresar pronto a la normalidad del año que entra lo que sí es que este brazo digamos digital pues también está siendo importante no solo por la pandemia sino porque creo que también invita a mucha gente a disfrutar de un festival sin que tenga que transportarse a veces mucha gente pues no puede por trabajo por algún asunto entonces también que exista esta forma de disfrutar un festival creo que también es importante y creo que se va a hacer común en este sentido también pues los festivales a veces requieren que sean solamente los profesionales los que puedan tener acreditaciones en fin nosotros lo que hemos hecho es que el festival sea lo más abierto posible para que todo el público pueda presenciarlo de manera gratuita a manera digital pero bueno yo creo que esto es un lamentable paréntesis vamos a ser positivos, optimistas yo creo que no hay nada como un festival en donde uno convive, intercambio ideas participa de una comunidad cinematográfica y bueno esta comunidad mexicana pues es muy sólida y muy fuerte también por eso nos da mucho gusto que alguien como Alejandro González Ciñero vaya a inaugurar el festival porque siendo un gran líder una gran figura a nivel mundial y bueno como yo siempre he dicho hay un antes y un después en el cine mexicano antes y después de Amores Perros entonces para mí es muy importante que en este momento de crisis Alejandro nos presente esta película y que de alguna manera nosotros también hemos hecho todo lo posible por continuar apoyando de la misma manera como lo hemos venido haciendo a los cineastas mexicanos y este año para nosotros bueno, claro que ha sido difícil mucho más difícil que otros años organizar este festival pero tuvimos muy claro que la misión del festival es apoyar a los cineastas mexicanos entonces la primera pregunta fue ¿cuántos cineastas mexicanos hubo el año pasado presentando sus trabajos? ¿cuántos títulos hubo? 90 esos mismos 90 van a estar como sea pero van a estar aquí entonces hemos trabajado muchísimo para hacer eso posible en lugar de que dure 10 días van a estar en 5 días estos invitados van a tener una función cada uno en lugar de tener más funciones tendrán una sola función presencial muchos nos han confirmado no estamos muy contentos por esto pero pues a partir de de esta columna vertebral que es apoyar al cine mexicano en un contexto tan hermoso y tan importante culturalmente como es la ciudad de Morelia pues a partir de ahí hemos agregado algunas partes que nos han sido posibles por las limitantes obvias de espacio de tiempo pero seguimos teniendo nuestra asociación con el festival de Cannes con la semana de la crítica de Cannes con la embajada de Francia con el Instituto Goethe en fin hemos trabajado de una forma muy ardua pero pues consolidando cada uno de los aspectos de este festival que ha crecido creo yo de manera orgánica pero tenemos yo creo que grandes películas creo que tenemos y lo más importante para nosotros lo más importante es el cine mexicano lo demás es una música de fondo divina divina pero lo más importante es la misión del festival que es apoyar al cine mexicano este año la sección de largometraje mexicano la conforman amalgama de carlos cuarón ánimo juventud de carlos armella blanco de verano de rodrigo ruiz patterson la diosa del asfalto de juliana hernández fauna de nicolás pereda fuego adentro de jesús mario lozano ricochet de rodrigo fiallega sin señas particulares de fernanda baladez y todo lo invisible de mariana chenillo en cuanto a la sección de documental mexicano en competencia se presentará cuchlejal de el que franque tú un tzabi de uriel lópez españa 499 de rodrigo reyes la mami de laura herrero non western de laura blancarte y yermo de verardo gonzález mango 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 mangue manquito mangue yo traigo mango briscocho es lo que le gusta a usted cada año Morelia se esmera en traer lo mejor del cine proyectado en los grandes festivales de todo el mundo este año se podrá ver una muestra integrada por una selección de estrenos de lo mejor de la cinematografía internacional que incluye entre otros títulos Ammonite de Francis Lee Siberia de Abel Ferrara te llevo conmigo de Heidi Ewing soy Greta de Nathan Grossman o Nomadland de Chloe Eschau ganadora del León de Oro en el pasado festival de Venecia con el apoyo del Iguete Institut México se realizará el estreno latinoamericano de Berlín Alexander Platz de Burhan Kurbani cinta estrenada en la pasada Berlinale como parte de la alianza que desde 2003 mantiene el Festival Internacional de Cine de Morelia con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes este año se presentará una selección de películas que fueron seleccionadas por la Semana de la Crítica en el 2020 uno de los invitados este año será Michelle Franco que presentará su nueva película premiada en el Festival de Venecia Nuevo Orden la cual ha generado bastante ruido ya les contaré lo que suceda con ella en Morelia asimismo se contará con la participación virtual del aclamado actor estadounidense Matt Dillon quien presentará su documental El Gran Fellove así como el estreno virtual de Hijo de Monarcas de Alexis Gambis cinta rodada en gran parte en el estado de Michoacán la película El Baile de los 41 del realizador mexicano David Pablos será la función de clausura de este año y la función se realizará a cabo el primero de noviembre en Cinépolis Morelia Centro A nuevos retos se está enfrentando el Festival de Morelia en este 2020 además de la nueva realidad ha sufrido una reducción de más del 50% de su presupuesto sin embargo el impulso de promover y apoyar el cine nacional sigue latente ejemplo de ello es que todas las películas en competencia se podrán ver de manera digital les recomiendo ir revisando la programación y la dinámica de las actividades que se organizarán durante los días del festival ya que las películas tendrán un número limitado de visionados a quienes acudan al Festival de Morelia se les recomienda que para un mejor disfrute y sana paz respeten los protocolos que establezcan y sigan todas las recomendaciones de salud que estará implementando el festival como el uso obligatorio de cubrebocas la toma de temperatura la sanitización de las salas después de cada función y el constante lavado de manos con agua y jabón conozcan más en www.moreliafilmfest.com y sigan nuestras redes sociales facebook y twitter gente de cine instagram gente guión bajo de cine estamos listos para la cobertura tanto de manera virtual como presencial respetando todas las medidas sanitarias gente de cine como siempre en el 18 Festival Internacional de Cine de Morelia del 28 de octubre al 1 de noviembre para gente de cine Elena Reina gracias por sus comentarios en facebook gente de cine twitter arroba gente de cine en instagram gente guión bajo de cine o durante la transmisión en vivo en el facebook live de radioeducación nos alienta mucho recibir sus comentarios e impresiones muchas gracias al equipo de gente de cine Antonio Fernández Ramiro Romero muchísimas gracias Giovanna Hidalgo Brandon Correo Daniel Rodríguez agradezco también la invaluable participación de Mariana López Valenzuela de Lucero Díaz y de Elena Reina al micrófono Sonia Riquer los invito para que escuchen la retransmisión los jueves a las 8 y media de la noche en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los sábados a las 10 de la mañana en las estaciones de Radio Universidad de Guanajuato en San Miguel de Allende en León y en Guanajuato Capital y también en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez los esperamos la próxima semana miércoles 8 y media de la noche en otro encuentro con gente de cine Escritores Realizadores Actrices Actores Productores Editores Público cinéfilo Todos somos Gente de Cine Entre el documental y la ficción un encuentro con los que hacen viven y disfrutan del cine Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter esperamos sus mensajes ya saben nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de Amplitud Modulada es Radio Educación Radio Educación Radio Educación Radio Educación Radio Educación